Música Kileando todo lo que veía a mi alrededor Hitmarker Ya, desde ahorita se los ha spoileado Hit fucking marker Casi clipeo a FaceBlaziken Casi saco una quadfit con el Osea también con Richie De hecho, a Richie es el que le hago El maldito Hitmarker Se que no estuvo tan complex No, obviamente, pero Dios Estar en un lobby con FaceBlaziken Y poder pegar un trickshot Si es como de, oye, damn Tranquilo Si no saben quien es FaceBlaziken Yo se los digo, es un Pues youtuber De un clan muy grande de sniping Eh, pero si Miren, creo que aquí es, pum No, pum Y, de hecho Vean esto, es que estoy matando En todo tiempo, pero todavía Hay otra, creo que me saco, me voy a sacar Una quadfit o pon la otra Justo me tienen que matar, casi Casi, de hecho Si no hubiera feriado esa quad Hacia un ¿Cómo se llama? Una quadfit con FaceBlaziken Osea Pero bueno Si tampoco soy tan fanboy Osea si Wow De hecho Él es el que pega otra vez el slotshot Miren ahí esta FaceBlaziken ¿Verdad? No lo puedes, este, clipear Y en serio Estos camos son de la Maldita suerte Osea Eso Dios mio Aunque sé que Pegué el Hitmarker con el Camo Pero vamos Vean como mato con estas Vean esto Soy un crack Bueno y no tanto Bueno Vean esto Es que soy un crack Haciendo sniping Debería estar en No sé En un clan Si soy en un clan Pero Dios mio No es posible que Haya Hitmarker De hecho No sé si Un tipo En En la otra partida Hitmarkio Pero También Osea Nada más se ve como La crucecita esa Y de repente Mantó con su vector Entonces no sé si También hizo Hitmarker Entonces pues No es nuestra culpa Es Es culpa Del lobby En serio Quisiera haber pegado Ese trickshot Osea Si fue Poco Barrelstop Barrelstop Es como A ver Ahorita que salga Algo Del camión Al otro camión Eso fue algo Osea Eso fue Para mi Barrelstop Vean esto Como que me daba Largado Atrás Te llegan amigo Y Casi triple Headshot Nada más que También la regué Ahí Triple Triple Headshot Espliteada Y llega el momento De las cuatro muertes Que ya nunca Puedo sacar Casi Osea Siempre que llego A Menos de 27 Me cuesta Ya matar Y es como What Ya después Casi saco Mi arma Porque tenía Tanta lag También a lo mejor Puede ser que Por eso Este Hiss el hitmarker Porque me dio lag A lo mejor Vean esto Vean esto Tres ahí Y le hago la Penúltima Aquí la Faceblaze Aquí ya dije Me voy a cambiar A mi arma Y intenté Unos Este 720 Pistol Pistol switch Así que Pasamos a la Parte del Hitmarker Ok Ya es por aquí De hecho A ver Richie En cuanto iba 25 Ya saben que Richie no es como Un crack Muy bueno De hecho ahí Casi se lo pegó Y es cuando Se mete Richie ahí Ahí voy Fum Hitmarker Dios Mío Si fue Él No O sea Yo me quedé Si fue Él A ver Veamos Si Le hice Hitmarker A él Pero bueno Aquí les pongo Ya el Hitmarker Completo Así que bueno Espero les haya gustado El like Para tus gran Serios Y los caras De aquí Te mando Un saludo Y sé que he estado Como pegando Bastante Así que Pues nos vamos A ver ¡Adiós!